Nosotros enviamos información de un cerebro a otro, separados 8.000 kilómetros, sin utilizar los sentidos y sin magia. La comunicación de mente a mente ya no es ciencia ficción. Hoy en día somos ya capaces de realizar comunicación de cerebro a cerebro, aunque sea de una manera realmente rudimental y humilde, pero hoy en día ya es posible hacerlo. Desde los primeros gruñidos de la humanidad hasta las formas más avanzadas que tenemos ahora de comunicarnos a través de Internet, pues el salto que representaría poder comunicarnos directamente de cerebro a cerebro y no solo transmitiendo unos y ceros, sino siendo capaz de transmitir conceptos, emociones, conceptos matemáticos y hacerlo de una manera ágil y rápida, creo que es algo que respondería a una necesidad básica que tenemos los seres humanos, que es de comunicarnos a muerte. Y creo que representaría un cambio de paradigma muy grande en la civilización. ¿Cómo se puede realizar esta transmisión de información de un cerebro a otro a distancia? Algo que conseguimos uniendo varias partes de tecnología. La primera parte de tecnología es la tecnología que se llama Brain Computer Interfacing, que consiste en extraer información de lo que está haciendo un cerebro utilizando tecnologías como la electroencefalografía, leyendo la actividad eléctrica del cerebro, que está asociada a la imaginación de la persona que está actuando como un emisor. El emisor entonces tenía la tarea de enviar una serie de unos y ceros, de sís o nos, y para hacerlo lo que hizo es imaginarse para un uno que estoy moviendo las manos y para un cero que estoy moviendo los pies. El sistema de electroencefalografía con el ordenador acoplado a él interpretaba esta actividad mental, encriptaba dos palabras, hola y chao. Esa información se captura con un ordenador, se envía a través de internet, el emisor en este caso estaba en la India y el receptor estaba en Francia, y en Francia utilizamos otra tecnología que también es no invasiva, no hay que hacer agujeros en el cerebro para conseguirlo afortunadamente, que se llama Transcranial Magnetic Stimulation, estimulación transcranial magnética. Y el receptor entonces, cuando llegaba un uno, o un sí, debía tener la percepción de una luz debida al sistema de estimulación cerebral, que debía actuar de una manera muy concreta. Y de esta manera se puede transmitir un mensaje muy corto, que en este caso puede ser un sí o un no, un on-off, desde una parte del planeta al otro, directamente de cerebro a cerebro, y de manera consciente en los menos dos casos. Tenemos realmente que dar un paso bastante grande en entender cómo funciona el cerebro, qué partes del cerebro trabajan con qué partes cuando estás realizando algún tipo de tarea mental, o cuando te comunicas, o cuando imaginas algo. Somos capaces de estimular diferentes partes del cerebro a la vez, de una manera coherente, para crear sensaciones más complejas, ser capaces de imaginar algún objeto, oír sonidos, crear emociones, somos capaces de hacer esto. Digamos que estas preguntas nos harán avanzar mucho desde el punto de vista científico también para poder avanzar tecnológicamente. Esta tecnología, además de servir para comunicar, para establecer sistemas de comunicación entre cerebros, nos serviría para comunicarnos también con máquinas, para controlar ordenadores, para recibir información de ordenadores, para controlar robots, para recibir información más directamente de sensores externos. Me imagino que podrías conseguir recibir información de sistemas de radar directamente en tu cerebro para poder ver el mundo de otra manera. Nos serviría también para controlar problemas del funcionamiento del cerebro como la epilepsia. Lo que ocurra en el futuro es muy difícil de predecir, pero yo creo que los seres humanos tenemos una necesidad muy grande de comunicarnos, y de comunicarnos rápido, y de comunicarnos de manera amplia. Y es inevitable, yo creo, que sigamos empujando la tecnología para abrir estas vías de comunicación. Gracias por ver el video.